En realidad lo conoció en la plaza, paseando los perros. Tuca, no me vengas con ese cuento de los pasaperros, porque sabemos perfectamente que es una familia de plata. ¿Por qué mi hijo se tiene que hacer cargo de ese chico, no sé, como si fuera el padre? ¿Vos qué? Justamente. Pienso que cuanto más plata gastas en tu mujer, más ganas tenés de meterte en una cama conmigo. ¿Y si puede ser? Cualquier hombre mataría por estar con vos, por hacerte cositas. Yo seré incondicional, pero vos sos un reverendo peloto. No necesito del sobero. ¿Vos no necesitás que te juzguen? Bueno, bueno, yo no necesito que me expliques nada. No me expliques nada. Es más complejo el asunto. ¿Por qué no me dejás explicarte? En vez de opinar, opinar, bajar línea, bajar línea, opinar. Ayer, que te hacías el genio, el que había puesto las cosas en su lugar, que con vos no se jodía. ¡Débil! Conozco a todos acá. Muy bien. A la única que no conozco. Es a vos. Y gracias a vos que la verdad te traje los apuntes y terminaste de boda. No me clases a mí. No, por favor. Cuando quieras podés volver. Vale. Gracias, ¿eh? ¿Qué te pasó, hijo? No, carcena. ¿Que te sacaron sangre? ¿Vos estás enfermo? ¿Te medicaron? ¿Qué tenés hijo? No, mamá, es rutina, rutina. ¿A vos te gustan más chequeos? Bueno, son chequeos, colesterol, todo eso. En estos casos, yo prefiero saber la verdad. Miquito, miquito. Prefiero saber la verdad. Pero con ese pibe te pasa algo, Loli. Me pasa algo. Me pasa algo. ¿Qué carajo estás hablando? ¿Qué me va a pasar con Gocho? Por favor. Nada, no me pasa nada con Gocho. Cualquier cosa estás diciendo, nina. Bien, perdoname un comentario desafortunado. Un comentario de mierda, porque yo me tengo que empezar a encaminar con Pablo, que estoy como... No, esto es real, ¿viste? Me parece mejor ojar las cosas como están. Yo todavía no sé cómo están. O sea, ¿qué pasa, Martín? Que a mí un análisis no me cambia nada. Está bien. Mira todo lo que necesita, escucha.